En este periodo, la Policía Nacional capturó a 32 delincuentes por delitos de peligrosidad, entre ellos un autor de muerte homicida que fue un asesinato agravado, dos por tráfico de drogas, once porque son abastecedores de drogas y dieciocho por robo con intimidación, es decir, asalto. Las evidencias ocupadas que tenemos registradas son 200 libras con 364 gramos de marihuana que ustedes podrán ver después, 53.56 gramos de piedra de crack, tres armas de fuego, un automóvil y una motocicleta. Aquí tenemos al preso por autor de asesinato agravado en el Distrito 4 del municipio de Managua, Gerardo José Reyes López, quien asesinó a Josefa Ignacia Manzanares Morales, quien en paz descanse la agredió con arma cortopunzante con un cuchillo provocándole la muerte. ¿Cuál fue el móvil? El móvil fue el robo. Este hecho ocurrió el 13 de noviembre pasado y la intención de este sujeto era robarle una cierta cantidad de dinero y pues asesinó a la señora. Presos por delitos de tráfico de drogas, Abdeljamil Mondol Padilla y Marwell Steven Gómez Mendoza, que también tiene antecedentes delictivos de hurto y estafa. ¿Qué evidencias se le ocuparon a estos delincuentes? 93 libras de marihuana, un arma de fuego que es una pistola 9 milímetros, un automóvil y cuatro teléfonos celulares que ellos portaban. También tenemos seis presos por abastezadores de drogas en los distritos de Managua, Mar Down Down del Distrito 4, Javier Sinclair Down en el mismo caso de Distrito 4, Jeffrey David Pérez en Yelper Alta Rojas del Distrito 7 y Kevin José Zamora Rivas del Distrito 5 y Denis Antonio Madrigal Mejía del Distrito 5. ¿Qué drogas se le ocuparon? 16 libras con 346 gramos de marihuana, es decir, casi 16 libras y media. Y tres presos también por abastecimiento de droga en el municipio de León, José Jonathan Flores Humana, José Daniel Hernández Berrío y José Alejandro Flores. La droga que se le ocupó a ellos fue poca, 17.6 gramos de marihuana, 53.56 gramos de crack que ya habíamos mencionado, una motocicleta, cuatro celulares que utilizaban para la venta de la droga y dinero que tenían recibido ya producto de la venta de la droga. Dos presos por abastezadores de droga en Chinandega, Sandra Lucía, Valdivia Martínez y José Ángel Collado Flores, a ellos se les ocupó dos libras de marihuana, un teléfono celular y dinero producto de la venta de la droga. Incautación de droga también en el municipio de Ciuna, de la región autónoma de la costa Caribe Norte, específicamente en el Triángulo Minero, 89 libras de marihuana. Ocho presos por delitos de robo con intimidación que habíamos mencionado, este delito es de peligrosidad, son los famosos asaltos en los distritos de Managua, Freddy Josué Martínez Beltrán, David Murillo Ross, Marón Ariel Salguer Herrera, Carlos Domingo Moreno en los distritos 1 y 3, pero también Félix Ernesto Miranda Guerrero en el distrito 8, Armando José Roa Roca en el distrito 9, Lisandro Josué Narváez García también en el distrito 9, y Saúl Noel Sandino en el distrito 10, Ciudad Sandino. ¡Gracias!